¿Cómo te sientes de estar en la lucha estrella? De que esta máscara va a seguir todavía conmigo. Vemos esta lucha que se enfrentan tu hermano, ¿cómo vas a empezar? Pero también alguien más que tienes pendiente que es como... Sí, mi hermano, la verdad no deseo quedarme con él. Porque va a ser un sentimiento muy grande, él y yo, máscara contra máscara no me lo espero. Onyx, Onyx sí me gustaría quedarme máscara contra máscara. Y si no se llegara a dar la ocasión, como dijimos en la conferencia de prensa, lo voy a seguir buscando. Y él también me dijo que me va a seguir buscando. Va a llegar un límite hasta que el mismo promotor de aquí de la arena nos va a poner, nos va a decir la cita, la fecha. Y va a sacar el contrato para poner máscara contra máscara. Va, perfecto. ¿Algo más te quieres decirle a tu gente de la arena Jalisco? Que vengan este domingo, el 12 de febrero, a la arena Jalisco. Así es, gente. Vengan, vengan y disfruten la mayor fiesta de aquí de la arena Jalisco. Este domingo a las seis y media de la tarde. Van a ver que van a seguir muy contentas. Van a salir orgullosas de la gente, de todo lo que hacemos nosotros. Vengan y disfrutenla. Muchas gracias.